Vamos a ver un enlace con la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, diputada federal todavía hasta el próximo 31 de agosto y diputada local electa en Guanajuato. Ale Gutiérrez fue designada integrante de la Comisión Nacional Electoral del PAN que presidirá el proceso de renovación de este partido. Un proceso crucial por lo que vive el PAN después de la elección del 1 de julio. Ale, muchas gracias por tomarnos la llamada. No, al contrario, Arnoldo, un gusto, como siempre, saludarte. Efectivamente, como tú comentas, pues ya el sábado pasado hubo Consejo Nacional y hubo muchas cosas interesantes para el partido. Pues bueno, quedas muy bien situada ahí. Guanajuato tuvo una participación destacada dentro de lo complicado que fue la elección para el PAN y yo creo que esto es lo que también te da a ti un gran espacio para estar ahí y supervisar este proceso, Ale. ¿Qué sigue? ¿Cómo son los términos? ¿Cuándo inicia? Mira, efectivamente es una gran responsabilidad porque esta comisión es la que va a marcar los tiempos, la convocatoria, los requisitos de elegibilidad para los candidatos y tiene que cuidar el proceso desde principio a fin. Desde quiénes van a ser los comisionados, cómo se va a llevar a cabo la votación y sobre todo, insisto, que haya cancha pareja para los que participen. Hoy no hay definición si se van a proceso abierto, si ocurren en algunos órganos, si hay asamblea, ¿no se sabe todavía? No, la comisión apenas fue votada, tenemos que instalarlos como comisión. Justamente el sábado, platicando con Ceci Romero, quedamos que esta semana nos poníamos de acuerdo para poder estar estableciendo la fecha de la instalación. Ella es la presidenta, la panista de larguísima experiencia, ha sido secretaria general del partido, ha sido presidenta interina, ¿no? De hecho, ha sido dos veces secretaria del partido y ha sido la única mujer presidenta que fue interina. Entonces, sí, es una mujer con amplia experiencia. Bueno, ¿sólo renovación del comité nacional o irán también al tema de los estados? ¿Ustedes también les toca, Ale? Sí, bueno, la elección va a ser no solamente para la dirigencia federal, es para los comités directivos estatales y los comités directivos municipales. Solamente en algunos estados, como excepción, no habrá renovación. Pero esta comisión establecerá las bases para que las comisiones que se nombren en cada estado puedan también llevar a cabo el proceso de elección. Entonces, todo el paquete completo. Y bueno... Si es un trabajo arduo, hay que ser muy cuidadosos del proceso, insisto, responsable y imparcial. Hoy te va a requerir mucho tiempo eso y tú ya estás por integrarte al Congreso de Guanajuato dentro de poco. Sí, pero el proceso tiene que terminar antes de que termine el año. Entonces, es temporal y al final de cuentas no te implica tiempo completo, sino que solamente estés en ciertos días allá trabajando. Sí es un trabajo pesado, pero al final de cuentas somos siete y nos tenemos que poner las pilas. Entonces, hasta que se reúnan habrá definiciones de tiempos. Es correcto, porque es un cuerpo colisiado, no es una sola persona la que toma la decisión, sino que somos los siete. ¿Te podemos buscar cuando ya veamos que se empiezan a dar definiciones? Claro que sí, con mucho gusto les estaré informando qué se está acordando en esta comisión. Insisto, hasta que no nos reunamos vamos a poder establecer el calendario, que es lo primerito que se tiene que hacer y posteriormente estaremos abordando el tema de los requisitos y de la convocatoria. Bueno, permíteme otro tema, Ale, por favor, porque tu cartel político está muy fuerte, está muy alto, tus bonos. Te han mencionado para coordinar en Guanajuato la fracción panista mayoritaria en el Congreso local. Con desinformación te mencionaron para el tema de la Contraloría, porque hoy sabemos, y lo aclaró Diego Sinue, que dice que no leemos la ley los periodistas, que no podría ser, por haber participado en procesos electorales recientemente, no podría ser Secretaría de la Transparencia. Pero bueno, se viene un momento político importante para ti, Ale. Sí. Nada más. No, al final de cuentas creo que ha habido bastantes especulaciones, tú me conoces, siempre he sido muy institucional y a mí me gusta trabajar. Yo me he dedicado más a trabajar que a andar en grillas que no llevan a nada. Hoy justamente lo que me debe de preocupar es darles resultados a la gente que votó por mí. Estamos trabajando ya para instalar el Consejo Ciudadano del Distrito y también para preparar las iniciativas. Entonces yo creo que en lugar de estar especulando, mejor nos ponemos a trabajar. O sea, tu chamba es la diputación local y en eso vas a estar. Claro, o sea, en este momento eso es lo principal, tenemos que estar dando resultados. Estamos ya a un mes de estar tomando protesta y tenemos que, viene el trabajo más pesado al inicio, que es justamente el aprobar las leyes de ingresos de todos los municipios, el aprobar el presupuesto del gobierno estatal. Entonces, insisto, ustedes me conocen, saben que yo trabajo y hoy mi preocupación es dar resultados y trabajar. Muy bien. Pues bueno, estaremos en contacto contigo por una y por otra causa, por el tema de la Comisión Nacional Electoral del PAN, pero también ya ante tu inminente ingreso a la diputación local. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Es un gusto estarles informando y un gusto estar ahí contigo con todo tu auditorio. Saludos y que tengan buena tarde. Muchísimas gracias. La diputada Alejandra Gutiérrez es diputada federal porque está terminando el periodo para el que fue electa en 2015 y después incorpora a la diputación local que ganó el pasado 1 de julio. Se le ha mencionado como una potencial candidata a coordinar el grupo panista en Guanajuato, la mayoría panista. Y ahora tiene esta chamba adicional, participar en la Comisión Nacional Electoral del PAN para renovar desde la dirigencia nacional hasta los estados y municipios. Hago una breve pausa.